Hola, qué gusto saludar a mi gente linda de Mexicanos por España, a ti, mi estimadísimo Toño, y a todos nuestros queridos amigos de Radio FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional. Los abrazo como cada semana desde Madrid con muchísimo cariño. Hoy quiero hablar de cómo conectarnos con nuestra magia interior. Aprovechando que estamos viviendo el mejor momento para ello, ya que estamos casi obligados a estar con nosotros o con nosotras mismas, y no hay nada mejor que disfrutar todo lo que nos hace ser y poder expresarnos libremente. Estoy consciente que esto puede darnos miedo y que al explorar nuestro interior podemos encontrar cosillas que no nos gusten, lo cual nos brinda la gran oportunidad de cambiarlas para no seguir ocultándolas y poder atraer las cosas hermosas que queremos para nuestra vida. Así, disfrutar de nuestra compañía no es algo que se logre de la noche a la mañana. El sentimiento de soledad a veces nos invade, nos engaña y nos impide poder disfrutar de la aquí y el ahora. Por esta razón, te daré algunos sencillos consejitos para que sea más fácil conectarte con tu magia interior. Lo primordial es que descubras cómo funciona tu cerebro. ¿Sabías que tu cerebro toma el control de ti sin avisarte? Sí, así como lo oye él. Él es capaz de hacer cosas increíbles, pero también es experto en ponernos trampas. Como cuando tienes sentimientos oscuros, como la tristeza, él lo detecta y te muestra recuerdos del pasado para aumentarlo. Aquí es en donde puedes activar la magia. Cuando tú aceptas que te sientes triste y dejas de luchar con ello, automáticamente viene la aceptación, lo que te permite tomar el control de tu mente y reemplazarlos por sentimientos de felicidad y de gratitud. Es importantísimo que desarrolles una relación contigo mismo. Este es el momento perfecto para fortalecer la relación que tienes contigo. Recuerda que es lo más importante que tienes. Comienza a prestarle atención a tu curiosidad y a las cosas que disfrutas hacer. Allí está la clave de tu felicidad. Así sean cosas simples como el olor del café por la mañana, como bailar tu música favorita frente al espejo. Dormir hasta tarde o comer tu comida favorita todos los días. Disfruta de ser tú y de lo que eres. Aprovecha este tiempo para hacer lo que te provoque sin restricciones. Así podrás sentirte libre. Y por último, ordénate y crece. Ordénate quiere decir hacerte responsable de ti al 100%. Asumir consecuencias de tus acciones, aceptar tus sentimientos tal y como son, también te vas a dar cuenta que hay muchos comportamientos que debes dejar atrás, que ya no cumplen una función contigo y es necesario que los dejes ir para que puedas avanzar y crecer. Dale las gracias a todo lo que fue, de alguna manera te hizo ser mejor y dale la bienvenida a los nuevos retos que están por venir. En la medida que te pongas en orden todo lo que te hace ser tú, menos te afectarán las situaciones externas porque ganarás confianza y seguridad en ti mismo y en ti misma. Esto traerá como resultado que disfrutes cada vez más de tu compañía. Con el tiempo te darás cuenta que todo en esta vida es temporal. Es así como funciona. Nada es para siempre y cada situación que la vida nos da es una gran oportunidad para crecer y ser mejores. Recuerda que tú eres el o la protagonista de tu vida, por lo cual eres capaz de elegir los sentimientos que quieras, de hacer los cambios que requieras, de despedir personas tóxicas de tu lado. En fin, tú eres el que manda. Sueña en grande. Eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Ámate, valórate, acéptate, respétate y sobre todo, conéctate con tu magia interior. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones donde les doy las herramientas para crear su tablero personal de vida, desde donde podrán elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes.